hoy vamos a ver otro vídeo que trata de la leyenda negra en américa bueno es un tema que parece que os apasiona mucho como debería de ser obviamente y pues muchos comentarios me habéis dicho que este vídeo de academia play es el mejor sobre el tema el mejor de los vídeos muy cortitos bueno bastante cortitos ese de 32 minutos pero los demás son de seis horas tres horas me gustaría hacerlos pero bueno a ver a ver a ver a ver cuando yo voy caminando me gusta escuchar mucho a los audiolibros los podcast puedo hacerlo así pero estando en frente de mi compu por seis horas haciendo la reacción no sé si puedo hacerlo bueno no sé quizás hay que intentarlo pero dale estoy hablando demasiado voy nada voy a darle play y vamos a ver este vídeo este es un vídeo complicado y seguro que va a causar mucha polémica pero no por ello vamos a dejar de hacerlo por favor mira el vídeo hasta el final antes de hacer cualquier comentario que seguro que lo sabrá además con los tópicos de siempre pero de alguna manera trataré de desmitificar y poner en orden pues muchas de las cosas que se suelen decir por ahí y que no siempre son ciertas puede que ya tengas muchos prejuicios adquiridos y que busques un sesgo de confirmación que no coincide con el título del vídeo pero a lo mejor si lo ves hasta el final igual hasta cambias de opinión empecemos en el año 2005 la agencia oficial argentina emitía esto en una nota de prensa con la llegada de los conquistadores se inició un exterminio que arrasó con 90 millones de pobladores de la región y quebró el desarrollo cultural de este lado del atlántico el mayor genocidio de la historia estas mismas palabras las suscribía el presidente de venezuela hugo chávez que decía que de los 90 millones de nativos que había en américa a finales del siglo 15 200 años después sólo quedaban tres millones de aborígenes hugo chávez también inició una campaña contra la hispanidad cambiando la fiesta por el día de la resistencia indígena y derribando estatuas de colón por genocida un genocidio es el exterminio o eliminación sistemática y deliberada esto es importante de un grupo humano por motivo de raza etnia religión política o nacionalidad una definición que encaja con los crímenes y persecuciones contra el pueblo armenio por parte del imperio otomano tras la primera guerra mundial también encaja con la solución final de adolf hitler principalmente contra los judíos o el genocidio contra los aborígenes de tasmania por parte de los colonos británicos a comienzos del siglo 19 si atendemos a este y también lo de congo de bélgica que no se habla mucho y también lo de cambodia de pol pot la definición los españoles no cometieron ningún genocidio en américa sí sí espera te lo voy a explicar y aunque esta frase de que cometieron un genocidio es muy repetida que la pronuncia está faltando a la verdad de los hechos bien pues no sabemos si de manera deliberada o por desconocimiento como sí pero es que esto contradice la cifra de los 90 millones de muertos vale sí pero es que esa cifra es falsa para empezar hay que hacer un cálculo de cuántas personas había en todo el continente americano a la llegada de los españoles en 1492 vaya por delante que esto es bastante complicado hay quien habla de dos millones hay quien habla de cinco pero aquí las cifras más rigurosas las dio un filólogo venezolano que estudió bien el tema y perdón por parar el vídeo no voy a parar mucho porque es bastante largo ya pero quiero saber en 1492 cristóbal colón llegó a la isla de la que es hoy en día bajamos no la llamó española sino un poco algo así bueno no sé pero cuando fue que llegaron a américa continental los españoles ese número fue también fue también en el mismo año fue después nadie habla de eso sólo hablan del momento en que llegaron a esa isla que es parte del continente americano pero no sé por favor de sí quiero saber todo ángel rosenblatt según rosenblatt la población indígena en américa antes de 1492 era de unos 13 millones de habitantes representando el 100% de la población nada que ver por cierto con los 90 millones de los que hablaba chávez pero sigamos con las cifras de rosenblatt en 1570 casi 80 años después la población indígena se había reducido a 11 millones y ya sólo conformaba el 96% de la población el 4% restante claro eran españoles y mestizos 80 años después en 1650 la población indígena era ya sólo del 80% así podemos llegar a 1940 donde la población indígena es de un 6 por ciento sin embargo vemos que ha 940 donde la población pero 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 los españoles y mestizos 80 años después en 1650 la población indígena era ya sólo de los 80 por ciento y después de 300 años madre mía 6% 80 por ciento así podemos llegar a 1940 donde la población indígena es de un 6% sin embargo vemos que ha crecido hasta los 16 millones es decir a día de hoy hay más indígenas que los que había a la llegada de los españoles curioso no pero por indígenas nos estamos quitando a los mestizos la población hispanoamericana es principalmente mestiza veamos a continuación el porcentaje de población mestiza que hay hoy en algunos países segundo world factbook una publicación anual de la agencia central de inteligencia de los estados unidos con información básica tipo almanaque acerca de diversos países del mundo los datos dicen que la población en perú de mestizos e indios ahora mismo es del 85% en bolivia es del 88% en méxico el 90% en ecuador del 92% y en honduras llegamos hasta el 97% ahora comparamos esas cifras del imperialismo español y que también en el perú hay muchos hay mucha gente blanca en perú madre mía increíble el 85% vuelos del colonialismo inglés o francés en canadá tenemos un porcentaje de indios de sólo un 4,4 por ciento en los estados unidos hay un 0,92 por ciento y un 2,9 por ciento de mestizos ya no tiene mucho sentido hablar de población mestiza porque el colonialismo depredador de franceses e ingleses pues no era muy partidario de mezclarse con la población local cuando pudo los exterminó y cuando no los confinó en reservas como dijo herbert eugene bolton en las colonias inglesas los únicos indios buenos eran los indios muertos el mestizaje en hispanoamérica no es una cuestión accidental sino un efecto claro de la acción del imperio español la expansión imperial fue de carácter incluyente no hubo destrucción de culturas como mucho un proceso de aculturación lo que se procuró fue el mestizaje y la evangelización y no el exterminio y la diferenciación el objetivo de la corona española no fue establecer en el continente americano meras factorías para extraer recursos al modo británico el objetivo principal de los españoles fue implantar en aquellas tierras todo su bagaje cultural religioso y tecnológico ganadería agricultura música idioma urbanismo arte industria tecnología costumbres fiestas el mestizaje no fue sólo biológico sino también cultural un enriquecedor tras base cultural de ida y vuelta no hay más que ver por ejemplo las bellas fachadas barrocas de las iglesias hispanocoloniales con esos maravillosos motivos precolombinos el imperio español en este sentido y como decía el filósofo gustavo bueno fue un imperio generador a diferencia del inglés que encajaría dentro de la definición de imperio depredador además como señala pedro insua discípulo de gustavo bueno en 1492 españa contra sus fantasmas casi todos los conquistadores tuvieron hijos naturales mestizos empezando por hernán cortés no siendo la condición racial obstáculo alguno para la promoción y ascenso social los españoles nunca hicieron violencia en nombre de la raza como afirmaba gregorio marañón sin embargo incluso con las cifras de rosenblatt encontramos una reducción muy grande en zonas como las antillas en los primeros años a que se debió a la brutalidad de los españoles es absurdo negar que hubo casos de brutalidad pero esto no produjo una catástrofe demográfica pero entonces a qué se debe el descenso pues se debe a los procesos de conquista y de aculturación pero sobre todo y esta causa es la principal a las enfermedades que portaban los españoles por ejemplo una epidemia de viruela que se desató en santo domingo entre 1518 y 1519 a paso es exactamente lo mismo en australia porque también australia la han descubierto después de bueno de muchos siglos cuando fue todo el 18 de 1700 creo que si no debe de ser así acabó con prácticamente toda la población local para que un genocidio exista es muy importante que éste se produzca de manera deliberada los españoles no tuvieron ninguna intención de aniquilar a una población de manera sistemática y deliberada habrás preguntado alguna vez si hubiesen querido aniquilar a la población quien hubiera trabajado en el campo y en las minas es algo bastante contradictorio no 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 se sostiene las enfermedades fueron el culpable de la gran mortandad que hubo en américa en aquellos primeros años la merma poblacional implicó el contacto con agentes patógenos que portaban los europeos y los indios no estaban preparados para estos agentes patógenos enfermedades como la viruela generaron graves daños y provocaron multitud de muertes sabían acaso los españoles que por pero me pregunto si si los indios se enfermaban mucho con las enfermedades de los europeos de los españoles porque no tenían anticuerpos no pasaba lo mismo de manera contraria porque tenían algunas enfermedades que los europeos nunca nunca afrontaron en el pasado ya se habla de eso no portaban esas enfermedades o las portaban deliberadamente obviamente no es más es algo que preocupó bastante de hecho a principios del siglo 19 españa organizó la primera gran expedición humanitaria de la historia conocida como la real expedición filantrópica de la vacuna o expedición valmis por el nombre del médico que estuvo al mando del viaje en esta gran gesta se llevó con éxito la vacuna de la viruela a todos los confines del imperio transportando las cepas en cobayas humanas concretamente niños huérfanos que fueron los auténticos héroes de la expedición el propio inventor de la vacuna de la viruela el médico inglés edward jener dijo sobre la expedición no imagino que los anales de la historia hayan aportado un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como éste la legislación se esforzó por asegurar la condición libre del indio como humano y garantizar su protección maria elvira rocabarea dice las únicas leyes de protección de las poblaciones indígenas que ha habido en américa son las leyes que los españoles escribieron y además añade las poblaciones indígenas de américa se quedaron sin protección legal cuando el imperio se desmembró cuando los reyes católicos recibieron a cristóbal colón tras su primer viaje éste trajo consigo varios nativos americanos su intención era que aprendiesen la lengua y esclavizar los pero la reina isabel les acabaría poniendo en libertad en 1503 se autorizó la traída de indios a castilla siempre que esta acción fuese voluntaria y sin coacción la esclavitud de indios estuvo totalmente prohibida otro error muy común es pensar que la inquisición tuvo algo que hacer ahí en américa contra el indígena bueno esto es otro mito que no es verdad los reyes católicos habían recibido la misión por parte del papa de evangelizar aquellos territorios enterados de los métodos de colón quien fue acusado de tortura y tiranía le quitaron la potestad de gobernar y le apresaron y le devolvieron de vuelta a españa desde este momento los monarcas prestarán mucha atención a la conquista de las nuevas tierras y al trato de los indios como bien dejó escrito la reina isabel en su testamento y ya había expresado con anterioridad muchas otras veces no en consienta me den lugar que los indios vecinos y moradores en las dichas indias y tierra firme ganadas por ganar reciban agravio alguno en sus personas y bienes más mando que sea bien justamente tratados fernando el católico ya viudo de isabel promulga entonces las leyes de burgos en 1512 para asegurar la protección de los indios sin embargo todo al principio resultó algo caótico puesto que el control de la corona en las lejanas tierras no era efectivo lo que provocó abusos por parte de algunos españoles recién llegados al continente a pesar de ello la disposición de la corona y de gran parte de los consejeros y juristas era buscar la mejor forma de administrar aquellas tierras así pues su sucesor carlos primero asumió las políticas que iniciaron sus abuelos en las indias en esta época de grandes transformaciones y cambios teólogos y juristas comenzaron a dar importancia al modo en el que se estaba llevando a cabo la conquista los segundos encabezados por el sacerdote ginés de sepúlveda tomaron las teorías de aristóteles respecto a las conquistas de nuevos territorios que decían que como civilización superior los españoles debían dominar y tutelar a los indios hasta que estuvieran a su altura los teólogos se reunieron al calor de las ideas de la escuela de salamanca representadas por las teorías de otro sacerdote francisco de vitoria dominico hablar de francisco de vitoria es hablar del germen de lo que hoy son los derechos humanos los derechos que proclamaba la escuela de salamanca no se fundamentaban en normas consensuadas o en una razón divinizada sino que eran fruto de la naturaleza misma de la persona considerada digna sólo por el mero hecho de existir idea que por cierto ya recogió santo tomás de aquino el derecho natural es lo que estos teólogos pusieron encima de la mesa ante el descubrimiento del nuevo mundo carlos primero de españa quinto de alemania escuchó a estos sabios puesto que pretendía una extensión del imperio de forma legal y adecuada que conjugase el derecho de los indios a vivir en sus tierras y beneficiarse de ellas también con el de los españoles a entrar y hacer otro tanto esto además había que compaginarlo con el mandato del papa para evangelizar las gentes del lugar sin embargo hay formas y formas de evangelizar mientras unos pretendían hacerlo mediante lo que se llamaba el requerimiento es decir requerirles la conversión y si se resistía en forzarlos a hacerlo otros en cambio como victoria promulgaban una evangelización por convencimiento que los indios entendieran y aceptarán libremente la fe cristiana gracias a esta necesidad de convencer que suponía acercarse a las costumbres y lenguas de las gentes del lugar tenemos importantes gramáticas de los idiomas autóctonos que han servido por supuesto para su conservación las encomiendas sin embargo siempre fueron un obstáculo que costó resolver esta antigua institución ya empleada en el imperio romano y durante la edad media establecía una relación entre un individuo fuerte que protegía y cuidaba de los débiles quienes retribuían en fidelidad y especias dicha tutela las leyes de burgos para impedir los abusos que la encomienda provocaba dictaron las pautas para que ésta fuese más justa sin embargo no se avanzó mucho ya en las leyes nuevas de 1542 se suprimieron las encomiendas con estas órdenes llegaron nuevos virreyes américa las directrices provocaron una gran revuelta de los encomenderos entre los que por ejemplo se encontraba el hermano de francisco pizarro gonzalo pizarro que por cierto fue decapitado las posturas enfrentadas se encontraron en la junta de valladolid convocada por carlos primero para tratar de establecer la línea principal de la conquista el hombre más poderoso de la tierra paraba la conquista para dirimir un asunto de vital importancia si lo que estaban haciendo estaba bien o mal te imaginas otro momento en la historia de la humanidad que haya pasado algo así la postura de sepúlveda se situó el dominico bartolomé de las casas que recogió las teorías de la escuela de salamanca y del difunto francisco de vitoria la línea de estos últimos asumía que los indios tenían derecho a ser libres a la vita a la legítima defensa de la vida a los medios que garantizan su existencia a la libertad de culto a la propiedad a la educación a la enseñanza a la familia a la crianza y educación de los hijos e incluso participar en el gobierno de su país todo ello se recoge en el relectio de indis que escribió tiempo atrás francisco de vitoria se puede leer en imperios del mundo atlántico del reputado historiador británico ser john elliot la siguiente frase tanto la convocatoria de la discusión de valladolid como la legislación que siguió a continuación constituyen un testimonio del compromiso de la corona por garantizar la justicia para sus poblaciones de súbditos indígenas un empeño para el que por su constancia y vigor no es fácil encontrar paralelos en la historia de otros imperios coloniales ante este panorama se puede afirmar que el derecho internacional y los derechos humanos no son un invento de las revoluciones burguesas ni de la onu fueron los españoles ante tamaño descubrimiento y empresa quienes dieron cuerpo y los primeros en aplicarlo a nivel universal es sorprendente esta actitud de sopesar las acciones que debía llevar a cabo un estado para no violar con ellas la dignidad con natural del ser humano porque al fin y al cabo los derechos de la humanidad no están regidos por la arbitrariedad del poder o las necesidades de la economía y las empresas esto lo tenía muy claro francisco de vitoria que consultado por carlos primero respondía la soberanía tiene sus límites y esos límites son primordialmente los derechos naturales de los individuos la justicia en las indias se aplicó de la misma manera que la vieja península ibérica los abusos y las tropelías existieron por supuesto pero se denunciaron y se pusieron en marcha mecanismos para corregirlos la producción legislativa se dispuso a proteger a los indígenas y a tomarlos como hombres libres esto es muy importante de verdad las leyes de indias protegieron al nativo y crearon un espacio desde el cual se podía realizar una denuncia efectiva de las injusticias y de los malos tratos de hecho los indios pleitearon con denuedo ya que su condición de súbditos de la corona se lo permitía al igual que al resto de ciudadanos y no 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 fueron papel mojado estas leyes como muchas veces se suele decir las crónicas están plagadas de casos de encomenderos y altos funcionarios reales que fueron investigados encarcelados conducidos a españa e incluso ejecutados Bartolomé de las casas fue un fraile dominico que acompañó a colón en su segundo viaje él mismo tuvo una encomienda y no fue el primero en denunciar los casos de abusos pero de un día para otro liquidó su encomienda y se dedicó a la defensa ultranza del indio escribió la brevísima relación de la destrucción de las indias un texto de retórica exagerada y también cifras muy exageradas e incluso contradictorias en las casas estiró la hipérbole al máximo llegando incluso la difamación no es extraño que esté el año 1552 cuando fue que dejaron de llamar los indios porque creo que después de unos 10 años se dieron cuenta de que no era india no después de unos años pero siguieron llamando los indios no sé cuánto fue que han parado con eso libro fuera todo un regalo para los enemigos de españa alemanes protestantes holandeses ingleses hugonotes franceses prestaron máxima atención a este libelo exagerando nuevamente las conclusiones del libro las traducciones y reediciones de la brevísima relación de la destrucción de indias se multiplicaron fue editada una y otra vez en francés en inglés en holandés y en alemán la traducción inglesa iba además acompañada de unos grabados terroríficos de theodore de braille indios descuartizados perros comiéndose carne niños asados torturas atroces y bueno como te puedes imaginar estos grabados de de braille que recorrieron europa tuvieron un éxito arrollador mucho más que la palabra escrita sí claro y hubo guerras y hubo muertes las ha habido siempre en todas las conquistas que ha habido a lo largo de los últimos milenios desde que el hombre es hombre y se inventó la guerra es algo irresponsable juzgar hechos pasados con la mentalidad actual por ello vamos a ponernos las gafas del siglo 15 y 16 y vamos a echar una mirada de cómo era el mundo pues centralizar los hechos históricos acaecidos durante los primeros años de conquista en américa como especiales únicos y localistas es como mínimo una visión un tanto ñoña lastimera quizá algo egocéntrico y victimista si la historia la miramos como un conjunto de acontecimientos globales en esa misma época de la llegada de españoles y portugueses a américa también se produjeron en europa asia y áfrica episodios igual de importantes un siglo antes del viaje de colón la peste negra había asolado europa una pandemia que acabó con la vida de un tercio de la población europea ya un siglo después se produjo la toma de constantinopla por los turcos en 1453 un acontecimiento de vital trascendencia que alteró el tablero geopolítico por esa época un tipo llamado platte pes de sobrenombre el empalador hacía de las suyas ensartando a miles de turcos como si fueran un pincho moruno por otra parte los reyes católicos antes de financiar el descubrimiento finalizaban con la toma de granada de 1492 la reconquista restaurando de alguna manera lo que siglos atrás había sido el regno un gotorum estallaba después la guerra de nápoles entre españa y francia con importantes batallas como la batalla de seminara en la batalla de ceriñola de 1503 se usaron por primera vez armas de fuego que destrozaban la carne unos años más tarde los turcos vencían a los mamelucos y se apropiaban de egipto y arabia el imperio islámico sonjai dominó el áfrica occidental durante casi todo el siglo expandiendo su influencia hasta que las luchas fratricidas lo debilitaron siendo conquistados por fieros mercenarios cuando carlos primero llegó a españa tuvo que sofocar la gran revuelta de las comunidades la monarquía hispánica y el sacro imperio romano germánico vencian a francia en la batalla de pavía en 1525 al año siguiente el imperio otomano vencía a hungría en la batalla de mojax donde falleció el propio rey louis segundo de hungría por esa época también el pirata barba roja temido en todo el mediterráneo arrasó el sur de francia y conquistó argel y túnez era un milagro por esa época no ver moros en la costa decenas de miles de europeos cristianos eran capturados por los piratas berberiscos en incursiones de barcos para esclavizarlos también hacía tiempo que los portugueses habían empezado a comerciar con esclavos africanos en 1527 se produce el saqueo de roma por tropas del emperador 20 años más tarde es coronado iván cuarto de rusia el famoso iván el terrible el que mató a su hijo probablemente en un arrebato de cólera fue el primer zar de la historia de rusia después de una guerra civil con múltiples asesinatos matanzas e incendios en moscú que destruyeron distritos enteros los rusos fueron extendiéndose hacia el este durante el asedio de kazán de 1552 se produjeron decenas de miles de muertos en la india el imperio mogol fue derrotando uno a uno a sus enemigos y gobernó la india durante dos siglos con mano dura en 1571 se produjo una batalla de proporciones épicas la batalla naval de lepanto entre la liga santa y el imperio otomano la más alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros como diría muchos muchos suscriptores me han estado escribiendo que debo reaccionar a la batalla naval de lepanto que las fuerzas españoles con las fuerzas italianas de bueno de venecia en este periodo han como han luchado contra el imperio otomano bueno han ganado esa batalla pero a veces después han perdido todo pero bueno han ganado la batalla pero han perdido la guerra pero debe de ser muy interesante podemos hacer una reacción a eso definitivamente a cervantes al año siguiente se producía la matanza de san bartolomé dentro de las cruentas guerras de religión europeas tras la irrupción del protestantismo fueron asesinados unos 3.000 hugonotes en una sola noche miles más fueron asesinados los días siguientes por otro lado los españoles seguían muy preocupados con la guerra angloespañola incluso en el pacífico dando batalla a piratas y samuráis en kagayan filipinas pero sobre todo se desangraba con la costosa e inacabable guerra de flandes llena de jornadas bélicas a finales de siglo 16 se producían las invasiones japonesas de corea bien como vemos el mundo por entonces era violento y cruel y pasaban muchas cosas y no por ello estamos hablando continuamente de genocidio 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 no y solo hemos hablado además de algunos eventos hubo muchos más pero es imposible contarlos todos pero es que además el imperio español estuvo demasiado ocupado con sus asuntos particulares como para priorizar los asuntos del nuevo mundo dejaron la empresa en manos privadas y las noticias que llegaban llegaban con cuentagotas y que pues hablaban de pequeñas escaramuzas protagonizadas por un puñado de españoles en tierras selváticas lejanas desconocidas perdidas y tierras que no tenían una gran relevancia al menos durante los primeros años de conquista en lo que era el orden cultural del mundo por entonces conocido volvamos a una trampa que nosotros mismos hemos cometido al enunciar este apartado como y nos conquistaron un hispanoamericano puede decir nos conquistaron sí pero quiénes los españoles vale pero los españoles de ahora no los abuelos de los españoles de ahora bueno los abuelos de los abuelos de los abuelos que eran muy malos y eran muy genocidas pues no siento decirte que esto no es así los abuelos de los abuelos de los españoles de ahora probablemente se quedaron en la península y nunca viajaron a américa entonces dime qué culpa tienen los españoles de ahora hay una anécdota que os voy a contar que es muy divertida una vez en méxico un periodista mexicano le preguntó a arturo perez reverte si no tenía el remolvimiento madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía esta va a ser una locura arduro perez reverte madre mía ese hombre lo escucharía por un día entero sin pausas es increíble cada palabra que sale de la boca de ese hombre es oro oro colado madre mía no 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 me leí muchos de sus libros vi muchas entrevistas en el podcast también de creo que en el podcast eso de jordi wilde su entrevista fue una de las mejores cuando habló de la de la guerra de de kósovo madre de kósovo cago en dios de la guerra de bosnia madre mía no 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 increíble cómo puede él narrar las vicendas madre de que hace sentir como si estás en ese lugar es increíble uno de los mejores escritores y eruditas en el mundo yo creo un periodista mexicano le preguntó a arturo perez reverte si no tenía remordimientos por ser español y genocida ustedes vinieron a américa a violar a mujeres y a destruir nuestra civilización argumento perez reverte pues se quedó pensativo y le preguntó que cómo se apellido daba y este tío le dijo que se apellidaba sánchez el escritor me imagino que intentando disimular su sonrisa le aclaró vale mis abuelos nunca fueron américa el que por lo visto si vino fue el abuelo de usted aquel señor sánchez vamos a centrarnos por ejemplo en hernán cortés cuando hernán cortés llegó a la fascinante ciudad de tenochtitlán con 400 hombres se encontró con una tiranía que exigía como tributo anual miles de almas para ser sacrificadas el obispo zumárraga escribió una carta en la que afirmaba que morían 20.000 personas al año esto sólo en la capital además todos los testimonios de la época afirman que los sacrificios humanos masivos existieron pero es que hemos encontrado las pruebas arqueológicas los sacrificios no fueron exclusivos del imperio mexica otros pueblos que no llegaron al nivel civilizatorio mexica también practicaban sacrificios rituales de niños como los chipsas de la zona actual de venezuela y colombia y más al sur nos encontramos con el imperio incaico los incas no practicaban habitualmente sacrificios pero hay estudios arqueológicos recientes que bueno que no dicen lo mismo que señalan que si los hubo y además con cierta periodicidad además muchos de estos pueblos practicaban el caribalismo estas prácticas desmienten el mito del buen salvaje es decir pueblos precolombinos viviendo en una especie de arcadia feliz pues no ni mucho menos pues todo esto imagínate todo esto debió horrorizar a los españoles pero además como un puñado de hombres pudo poner en jaque al gran imperio mexica pues porque la conquista como se suele decir la hicieron los indios derrocar a moctezuma no hubiese sido posible sin las alianzas con los tlaxcaltecas los totonacas y otros pueblos tributarios de tenochtitlán que se aliaron con cortés cortés fue un gran diplomático y por supuesto un gran general y hay que decir que la mayor parte de los nativos vio con gran alivio el final de la dominación méxica y aunque suene incorrecto para muchos indios cortés fue un libertador como que ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses vale sí vale 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 pero entonces si a tus antepasados les hubiesen conquistado los ingleses les habrían aniquilado no y tú no hubieses existido hubiese existido pues otro porque ya sabemos todos cómo se las gastaban los ingleses pero esto de que ojalá nos hubiesen conquistado otros es un lugar común y tiene una razón de ser estados unidos y canada pues hoy son mucho más ricos que los países de herencia hispana pero es esto achacable a los españoles pues mira siento decirte que no la mayoría de los países de hispanoamérica alcanzaron la independencia yo creo quiero interjetar aquí por decir algo creo que es porque en los últimos siglos si los a las las dos países que eran colonias inglesas ahora son de las más ricas en el mundo la mayoría no como nueva zelanda como australia estados unidos y los no porque ya son casi tres años cada libro canada pero si antes de les dejaban como que les dejaban tener constitución que eran más libres no era muy pero no tenían no era como en el pasado en el pasado sí y inglaterra hizo muchas atrocidades pero en los últimos siglos mucho menos más como diplomar colonias diplomáticas no no era tanto como como sea portugal que quería que esos lugares hicieran parte de portugal como fue angola como fue mozambique pero sí portugal quería que esos lugares fueran parte de portugal y también francia como algería como tunicia y así fuera y bueno inglaterra decía no no soy parte de interterra soy tu país con tu constitución pero sos también colonia nuestra y bueno creo que lo trataban bastante bien un poquito mejor tenía más libertades pero lo que hicieron en el pasado en estos siglos bueno bueno eso pasa mucho por olvidar eso se olvida demasiado pero bueno ahí hay una frase muy famosa que es la historia la escriben los ganadores eso es eso es ellos han ganado y quieren que nos olvidamos de lo que han hecho antes antes mucho antes pero creo que es así puede ser que digo algo estúpido pero no sé principios del siglo 19 sus ciudades eran mucho pero mucho más ricas y prósperas y estaban mucho mejor dotadas que las ciudades norteamericanas que habían sido colonia inglesa el declive económico del sur se produjo a partir de 1830 no antes la razón por la que hoy el norte es mucho más rico que el sur es porque en el norte nunca llegó a haber un imperio nunca realmente llegó a haber un imperio inglés en américa como muchas veces se dice en hispanoamérica si lo hubo un imperio fuerte y este pues por razones que no vienen ahora al caso pues se agotó y se derrumbó cuando los imperios se derrumban pues pasan por una larga etapa de crisis de inestabilidad y desunión y como dice el hispanista argentino patricio lons retomemos el sentido de grandeza común el que una vez tuvimos somos un mismo pueblo dividido artificialmente en 20 estados unidos fuimos fuertes el historiador y defensor de los amerindios charles loomis a finales del siglo 19 escribió esto que demuestra además muy bien como nunca hubo realmente un imperio inglés en américa y en todo caso pues llegó tarde y su proyecto fracaso españa después de descubrir las américas en poco más de 100 años de incesante exploración y conquista había logrado arraigar y estaba civilizando había construido en el nuevo mundo centenares de ciudades cuyos extremos distaban más de 5000 millas con todas las ventajas de la civilización que entonces se conocían y dos ciudades en lo que es ahora los eeuu habiendo penetrado los españoles en 20 de dichos estados francia había hecho unas pocas cautelosas expediciones que no produjeron ningún fruto y portugal había fundado unas cuantas poblaciones de poca importancia en la américa del sur inglaterra había permanecido durante todo el siglo en una magistral inacción y entre el cabo de hornos y el polo norte no había ni una mala casuca inglesa ni un solo hijo de inglaterra los prófugos ingleses del mayflower alcanzaron américa en 1620 fundando una colonia poco a poco irían asomando los ingleses sus proas para cuando se produjo la rebelión de las 13 colonias filadelfia tenía 28 mil habitantes boston unos 17.000 méxico en 1800 tenía 140 mil habitantes y lima bogotá y la habana superaban los 100.000 para que veáis un poco la diferencia ya hemos dicho que el imperio inglés fue un imperio depredador no se mezcló con la población local a los nativos los apartaron los mataron y los expulsaron más allá del río mississippi el interés de los ingleses en américa era mercantil declara colonias a sus posesiones con el fin de explotarlas sin establecer ninguna estructura administrativa pero como explica borja cardeluz director de civilización hispánica españa traslada toda una estructura de estado llama provincias a sus posesiones y crea una compleja estructura administrativa de virreinatos gobernaciones capitanías cabildos construye ciudades pueblos caminos monumentos puentes funda iglesias hospitales universidades misiones traslada colonos frailes soldados funcionarios en definitiva es el último imperio según el modelo clásico los ingleses sin embargo se apropiaron de las tierras de los nativos de una manera además sistemática los indios pues no contaban en sus planes es decir sobraban además se les excluyó por razones de raza y los consideraban inferiores los españoles sin embargo como ya hemos visto pues sí dieron derechos a los indios a través de la legislación protegieron sus tierras procurando además que éstas se acrecentasen y que estos indios las cultivasen los españoles que llegaron a américa pues salieron con una mayoría de nativos e hicieron la guerra si cometieron abusos nada raro para la época de hecho tampoco es muy raro para el mundo en el que vivimos hoy en día que sigue teniendo sus injusticias sus crueldades y pues no es un mundo perfecto pero no me negarán el empeño que puso la corona en algunas de sus empresas como en la de dar protección a los nativos o en la de construir un legado mestizo pues todas estas cosas yo creo que son dignas de admiración y este legado no murió con la emancipación de hispanoamérica este legado perdura y se llama hispanidad y creo que es responsabilidad de todos proteger y conservar esa herencia tendamos puentes y no muros entre ambos lados del atlántico porque es que somos hermanos y juntos somos más fuertes sé que algunos me vais a poner a caer de un burro en los comentarios pero por favor intentado usar argumentos serios además y no me pongáis citas de eduardo galeano que para quien no lo sepa este escritor al final de su vida renegó de lo que había escrito en su libro las venas abiertas yo no leí este libro yo no leí este libro yo no leí este libro del escritor uruguayo de américa latina el escritor uruguayo llegó a confesar que jamás leerían nuevamente su libro más exitoso esto son palabras de galeano para que veáis no sería capaz de leerlo de nuevo caería desmayado para mí esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima mi físico no aguantaría sería ingresado a el hospital y además declaró que en la época en la que lo escribió necesita mucho coraje para escribir un libro que madre mía mucha gente te va a comprar va a ser muy exitoso y después decir no me arrepiento de todo lo que he escrito madre mía increíble pues no tenía información suficiente para aquella magna tarea que se propuso un saludo y hasta la próxima descubrió el nuevo mundo cristóbal colón ese acontecimiento conmovió profundamente a europa dando a colón la gloria quieres poner atención a tu clase de historia hay que aburrido cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos aburrido dibujos como nunca te la habían contado un libro de el canal de youtube de historia con mayor número de suscriptores del mundo sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones en este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar más de 600 ilustraciones a todo color siempre se te ha hecho aburrida la historia de españa pues padre mía lo voy a buscar por amazon quiero verlo quiero verlo había leído la la historia de españa contada por artur artur pérez reverte lo había mencionado antes bueno es muy difícil me van a recordar su nombre completo y bueno me ha gustado mucho aunque hay mucho mucha mucha ironía mucho sarcasmo entonces un poco difícil porque es muy divertido aprendes mucho pero hay demasiado sarcasmo creo algo más más destacado no más no sé no sé cómo explicar más natural para aprender este vídeo fue una puta locura 38 minutos no pueden ser más porque he tenido que editar el vídeo pero bueno muy interesante muy interesante la verdad quiero seguir reaccionando a vídeos sobre sobre este tema entonces si tienes más recomendaciones por favor decímelo y vamos a seguir también reaccionando más vídeos de de la historia de españa de batallas del imperio español de lo que sea no también de ciencia tecnología esa cosa entonces cualquier recomendación va a ser la mejor escriban aquí en los comentarios lo que opináis lo que lo que opináis así es lo que opináis sobre este vídeo y nos vemos muy pronto chao chao chau